Todo está pensado en el mundo del fútbol, abre Merino, cuida de Faisal, va a poner el centro, segundo palo, Riera, que parada de Adán, superhéroe vestido de amarillo, Spiderman Adán, coronándose en otro gran partido del guardameta del Betis, que mano amigos, estaba ya superado, como ha podido parar eso Adán, fantástica la parada.